¡Suscríbete al canal! Me ha puesto una camisa del mismo, del tono parecido al traje, pero esto... Queda buenísimo. Esto es un diseño de Silvita, de Agustino, allá en la Virrey Toledo al 400. 4.76, Avenida del Bicentenario, 4.76. 4.76, señora, vaya a vestirlo a su marido, ¿no es cierto? Porque además hay unas ofertas bárbaras del 30%. Por ejemplo, este traje, a ver, voy a chequear si es de Giorgio Armani. 30% de descuento, cómodas cuotas, la verdad que es una maravilla. Y hoy me han dado este look casi mafioso, pero me gusta, che. Tengo alma de gánster. Con el pañuelito al tono, gris perla. Y un detalle que no quería dejar de mostrarte, Mabel, mirá. Tiene dos botones la camisa. ¿Ves? Entonces, una camisa que te sirve para todo. A ver si se nota ahí. Dos botones, ¿ves? Sí, sí, sí. No, espectacular, brillosita. No sé cómo se dice técnicamente. Bueno, pero acá, señora, si Mabel no aprueba el look, estamos sonados. No hay nuevo programa. Te mando un beso, Silvia, una paciencia ayer también. Siempre una pincha bárbara. Ya llegó la nueva ropa de la temporada. Sí. Espectacular. Y hay fabulosos descuentos y ofertas hasta el Día del Padre. Así que aprovechen, no se dejen estar porque después las cosas se van vendiendo. Por ahí quizás no encuentres tu talle si es que esperás a último momento. Así que aprovechar ahora e ir con tiempo y decir qué le querés regalar a tu papá, a tu novio, a tu marido. ¿Por qué no? Ustedes mismos vayan y regalense algo. La Virgen Toledo, fácil de estacionar. Sí. Los chicos, Lautaro, sí, te atienden con mucho conocimiento, la verdad. Desde que conocí a Agustino me cambió el concepto de la ropa. Bueno. Buenísimo. Bueno, y yo comentaba que la semana pasada estuviste con el presidente Alberto Fernández, que estuvo además recorriendo la casa activa que está en nuestra ciudad, recientemente habilitada, hace algunas semanas nada más. Hemos podido ver imágenes muy lindas de cómo está diseñada, todo lo que tiene. Y ahí justamente, mirá, ahí está en pantalla lo que acontecía, como decíamos, hace algunos días nada más. Llegaba el presidente Fernández, como vos decís, a casa activa, casa propia, que es un complejo habitacional, recreativo y de actividades varias, realmente impresionante. ¿Vos sabés qué es lo que dice todo el mundo cuando lo recorre? Yo quisiera vivir acá. ¿Sí? Porque mirá las imágenes, hasta el estilo de la edificación. Hasta para un matecito a la tarde ahí, ¿no? Pero vos sabés que hay para de todo, matecito, para empezar a hablar, porque hay un quincho, por ejemplo, enorme, donde la gente que vive ahí, cuando finalmente sean adjudicadas, porque estamos en el proceso de selección, de los que apliquen según los parámetros que Nación nos indica reglamentariamente para que vayan a vivir ahí. Bueno, hay un enorme quincho, un comedor también, de unas proporciones muy grandes, un gimnasio a todo trapo, con bicicletas fijas, pesas, aparatología, televisores, pantallas. ¿Y qué tengo que hacer para mudarme a casa? Vos, nenita, sos muy chica. Que me gusta lo del gimnasio, me gusta la pileta, me gusta lo del quincho. Vos sabés, vos sabés, Mabel, que vos lamentablemente, perdoname que te lo diga al aire, vos no pertenecés al exclusivo club preferencial y premio de las personas mayores, vos te falta mucho. Pero te sobra gimnasio, si no hagas que el señor camarógrafo muestre el área conductora, vos tenés gimnasio arriba, no me lo digas. Claro, pero no vivo donde hay gimnasio, así que tengo que trasladarme, ¿viste? Por ahí ya casa activa ya me lo solucionaba. Y bueno, si todo sigue bien, cuando vos tengas más de 60, hay casas incluso, ¿no es cierto?, que son para matrimonios ahí en el complejo. Así que si vos te casás, podés ir con tu marido a vivir tus años felices ahí. ¿Te gustaría? Vos añorás, por ejemplo, ese horizonte, casadita ahí viviendo en casa activa. Casa activa capaz que sí. Lo otro lo dejemos en sustento. Tenemos también los lugares para personas individuales. Hablando en serio, los monoambientes, los lofts, porque están equipados con baños, con toda la aparatología y las necesidades adecuadas para las personas que tengan algún tipo de dificultad. Los requisitos para vivir allí son ser mayor de 60 años, los duros, ¿no? Los requisitos insalvables, digamos. Ser mayor de 60 años, cobrar menos de un haber y medio como máximo. Es decir, es para gente que realmente tiene necesidades económicas. Y ser autoválido, porque allí van a vivir su vida plenamente. Y el concepto de esto que viene, esto lo trae Nación imitando al modelo español, ¿no es cierto? Se instrumenta a través del PAMI y se financia a través del Gobierno de la Nación. Lo construyó el Instituto Provincial de la Vivienda. Y hay que destacar la tarea de Gustavo Carrizo y de todo el equipo del IPB, que lo hicieron en tiempos récord y con una calidad de terminación y de materiales. Todo muy bien hecho, con mucha consistencia de trabajo, mucho profesionalismo. Y bueno, viene lo que se llama paquetes enlatados, ¿no? Porque el PAMI y Nación te mandan todo lo que es el reglamento para vivir allí, las condiciones, lo que se puede hacer, las normas de convivencia. Ahí vemos la pileta climatizada, que también es un lujo. El otro día la estuve viendo, son 15 metros por 6, o sea, un espacio muy grande para... ¿Ya se usó la pileta o no? La pileta no la usamos todavía, ya está funcionando, ¿no? Porque en ocasión de la visita del gobernador, que concurrimos con mucha gente de los centros de jubilados y de la comunidad de adultos mayores, la idea que teníamos nosotros era de ponerla a funcionar ese día, de hacer una demostración, ¿no? Y empezar allá a disfrutar lo que va a ser esto durante todo el año. Pero bueno, por cuestiones de protocolos, de urgencia, del trabajo de los funcionarios, no se pudo. Tiene vivero, por ejemplo, un invernadero, mejor dicho. También muy grande, que se ponen esas plataformas a altura, viveros de altura, para que sean adecuados para la gente que va a vivir ahí, y no solo para la que va a vivir ahí, sino para los que van a disfrutar del centro de día, que es la parte que se llama casa activa. No sé, siempre me quedo corto con las bondades, hay una pequeña plaza que queda tan grande, el predio que tiene una plaza adentro con juegos esos inclusivos, ¿se llaman? Sí, sí. No, que son adaptados también para ellos. Y bueno, están los monoambientes, que son en total 32 unidades habitacionales, 28 son para un monoambiente y el resto son para matrimonios. Y nosotros estamos trabajando arduamente en la Secretaría, con total transparencia, con total rigurosidad, y ateniéndonos a rajatabla, al reglamento, y dejando reducida a la mínima expresión, o sea, a cero, lo que es la discrecionalidad y la elección, el voluntarismo en la elección de la gente, porque no se puede decir a este sí y a aquella no, por una cuestión voluntaria. Convenido, con todos los directivos y la subsecretaria, además hablando sobre la base del Instituto Provincial de la Vivienda, de preseleccionar a la gente, que ya se hizo el proceso, muchísima gente que fue a aplicar, a presentarse, pero una vez seleccionados conforme los parámetros legales, se va a someter a un sorteo público, ¿no es cierto?, con todo el rigor, para que aquellos que salgan elegidos entre los que cumplen los requisitos, sea por el azar, de tal manera que no se pueda dejar en ningún lugar la sospecha de que hubo favoritismo. Y desde ya voy diciendo que nunca lo ha hecho, y yo sé la forma de trabajar del gobernador, no es cierto en ese sentido, pero nunca lo ha hecho, y si por una hipótesis me llamara y me dijera que nombre a alguna persona en esa casa, lamentablemente le voy a tener que decir que no, y si llama al Papa Francisco, que por favor, so pena de irme al infierno, que tiene que poner, no, esto va a sorteo, y le agradezco a la gente que ha ido, a todas las personas grandes que han ido a hacer sus deberes para tener la ilusión de vivir allí, que es un lugar espléndido, la paciencia que han tenido, Gonzalo Ruiz Moreno, la verdad que ha trabajado muchísimo, uno por uno, con una calidad humana muy grande, que me lo ha dicho la gente, y después los otros compañeros, Gustavo, Anita, Alberto, la chica de gerontología, la verdad, toda la secretaría trabajando para darle calidad de atención a la gente y explicarle los pros, los contras y todo. Como se ven las imágenes, una perlita, no sé si ya estamos para el corte, eso siempre, Mabel, vos me dirigís, ¿no? Sí, sí. Este, una perlita tengo. A ver, contame. El señor presidente, que como se dice en el barrio, nunca lo bajé de señor presidente, ¿no? Porque nada de Alberto, ¿qué haces? No, esto es achabacanería, no. Entonces, señor presidente, siempre formal, la verdad que estábamos muy contentos porque es una obra del gobierno de la nación muy importante y nosotros tenemos el privilegio de administrarla, de nombrar a los operadores, a los médicos, que allí va a haber trabajando, pero vamos a tener que trabajar todo el año, es una tarea muy intensa, pero muy grata. Por empezar, ya ahora tenemos un atatorio propio, porque hay una demanda terrible. Pero bueno, ahí estoy hablando con el presidente, ¿no? En un momento, ya en esa parte, él ya se iba, ya subía a la combi, se iban a ver la planta esa impresionante depuradora que hicieron en la zona sur, también una inversión millonaria, pero que va a traer una solución real de la calidad de agua a esa barriada, no sé si no andamos en el orden, las 200.000 personas beneficiarias. O sea que la visita del presidente dejó en esta ocasión obras concretas y de calidad humana, en el caso de la casa activa y para el tema sanitario, para la barriada de la zona sur. Y ahí le dije, yo como uno dice, esta es la mía, no sé cuántas oportunidades más de mi vida voy a tener de hablar con un presidente de la nación o presidenta. Le digo, señor presidente, con toda humildad, le quiero comentar que el gobernador Sáenz ha sido líder en el país al crear una secretaria de Estado de las personas mayores, como ya sabés, Mabel, como digo siempre, autónoma, es decir, que no tenemos un jefe superior o una estructura cuyas decisiones dependan el curso de las políticas de Estado que se haga respecto a las personas mayores. Con ese solo hecho del gobernador dio jerarquía al tema, y le dio una jerarquía cuasi ministerial. Y le digo, señor presidente, no cuesta más caro, porque simplemente lo que hizo el gobernador fue darle a mucha gente que viene trabajando hace muchísimos años, realmente de forma vocacional y con mucha experiencia, como va a ser uno de ellos muy importante, la persona que vamos a tener en el próximo bloque, y tanta gente que viene trabajando poniendo su corazón en esto con una vocación real, pero que muchas veces ha visto frustradas sus iniciativas, sus anhelos, y se ha convertido más que otra cosa en una lucha permanente por lograr las cosas. Entonces, no le dije tan largo al presidente, no, a vos te cuento y a la teleaudiencia, pero le digo, señor presidente, eso es lo que ha hecho el gobernador, y humildemente yo le diría acá de desalta, si usted, presidente, replicara ese modelo a nivel nacional, pasaría a la historia, un poco rimbombante, le dije, pasaría a la historia como el presidente que levantó la bandera de las personas mayores. Y me contestó que sí, que en efecto, que le parecía muy bien, y que en efecto él estaba trabajando, tenía la idea, la concepción de hacer una agencia, dijo él, de la vejez, imitando el modelo español. Lo cual, el modelo español es muy bueno, ¿no es cierto? En ese sentido son, la política pública española en el tema de la vejez es muy buena, así que si realmente llega a pasar a todos los miembros de la Secretaría, nadie nos va a quitar ese gustito, esa satisfacción de haber, no digo que lo hayamos hecho nosotros, pero de haberle propuesto al presidente de la Nación que replicara el modelo, y qué lindo sería que a nivel nacional sea un organismo de los más importantes, porque este es el siglo de la longevidad, de la toma de conciencia etaria, y por fin llegó la hora de pegar bien fuerte el grito a las personas mayores y a ser vigentes. Bueno, y Alberto también es una persona mayor ya. Mirá, un minuto, tengo otra anécdota, pero esta es más de color, ¿no? Un minuto. Me dice el presidente en un momento, porque las personas mayores valen mucho y hoy en día están más vigentes que nunca. Bueno, Antonio Marocco, que es nuestro vicegobernador. Me está espoyleando todo, conductora. Parece que te hubiera arreglado. Bueno, todos los caminos conducen a Roma. Bueno, a tal punto, te juro, Mabel, esto no fue hablado, le digo al presidente, ya me animé yo, y le digo, ¿cómo será que son vigentes? Le digo que hasta pueden ser vicegobernadores, y Antonio me dice, ¿qué me mirás a mí? ¿Qué me estás diciendo? Y el presidente me dice, y le digo, o pueden ser presidentes de la Nación. Y sabe que me contestó Fernández, hasta podemos ser padres. Totalmente. Entonces, bueno, ¿cómo anda su guagua, señor presidente? Bien, bueno. Mucho gusto, encantado, y ya se fue. Bueno, qué lástima que no le mandaste un beso a los perritos que tiene Alberto, que son sumamente conocidos. No quise mezclar el hijo con Dylan. Dylan y Proser, que es como el nieto, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Proser, el hijo de Dylan. Uno de los hijos de Dylan, no sé cuántas veces fue padre Dylan. Creo que tiene hasta su red social propia. El mío se llama Draco. Dice, muy guapo... ¿Y el tuyo cómo se llama? Asad y Galilea. Dice, muy guapo el modelo de Agustino, señor Villamayor. Nos vamos a ir al corte.